gracias a la gente que se están viendo esta transmisión en vivo pues mire nosotros nos encontramos ahora en el otro accidente que le habíamos comentado pero este se generó durante la madrugada del día de hoy pues donde volcó un tractocamión este venía cargado pero con motores para lavadoras según la información que nosotros tenemos hasta el momento digo fue kilómetros más adelante donde se generó ahorita el choque alcance entre los trailers pues este se trata de otro accidente otro accidente generado en lo que es la carretera jiménez este torreón donde pues usted puede apreciar prácticamente verdad lo que es la situación ya únicamente se encuentra la caja de esta unidad y se está en espera pues precisamente no se comentan de que llegue otro camión con otra este caja para transportar lo que es el el material pero le digo pues esto es lo que se está o se generó desde ayer por la madrugada los accidentes que están pues ahora si se pudieran mencionar imparables verdad en lo que tiene que ver la la cuestión de la carretera jiménez este torreón ahí el exhorto a las autoridades a que manejen con con precaución porque desde el día de ayer pues han venido generando infinidad de accidentes y por supuesto pues con personas lesionadas le digo este fue durante la madrugada pero también se encuentra aquí sobre lo que es la la carretera pues la la caja totalmente volteada le digo este en este accidente bueno se indica que trae motor motores de de lavadora y también está resguardado por lo que son los elementos de la guardia nacional digo más adelante pues está el otro accidente lo que es el choque alcance entre los los trailer le digo ahí el exhorto verdad por parte de las autoridades a manejar con con precaución le digo aquí se atendió a una persona únicamente se está en espera de que llegue pues otra unidad para poder transportar lo que son los motores pero le digo pues si usted este va allá se encuentra mire la la unidad este si usted va a circular por esta carretera pues hágalo con con precaución sobre todo el llamado verdad a los paisanos que todavía hay algunos que están circulando pues bueno a que tengan precaución digo también los conductores de los tractocamiones pues también imparable lo que son los accidentes esto y mucha más información la vamos a presentar a través del 105.1 de su fm en lo que es noticias 629 tenga usted excelente mañana pasela bonito y por supuesto maneje con precaución